Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video relacionado con mi país natal, Lituania. Sí, esto sigue relacionado, no sobre mi país, Lituania, porque es que, bueno, ahora que estoy grabando este video, estoy sudando, pero estoy pensando cuando subirles este video, ustedes ya están viendo que es sobre el paquetazo que nos mandó esta vez mi mamá. La última vez fue como hace un año, un poquito más, ya no manda tan seguido. O sea, tampoco antes nos mandaba paquetes cada dos días, ¿verdad? Pero, este, es tacar a la cosa, digamos así. Y siempre me emociona, obviamente, recibir paquetes, aunque yo sepa que es lo que viene adentro. Pero estoy pensando igual y subirles este video entre la Navidad y el Año Nuevo, porque no tengo ningún video para esa semana, por así decirlo. Ya tengo videos grabados para todo el mes de Diciembre. Ahora, apenas son finales de Octubre, así que sí, estoy grabando dos meses antes, pero, bueno, que, o sea, ¿qué importa, no? Al final, este, el contenido de la caja no cambia, así que si les gustaría ver qué cositas nos envió mi mamá esta vez desde Lituania, obviamente, quédense ver este video. ¡Ay, no! Estoy sudando. Y, bueno, aquí está la caja. Me la ven levantar así de, este, ¿cómo llamarlo? Este, facilito, por así decirlo. Pero acabo de ir por ella, estoy sudando. Este, vi que pesa casi 10 kilos, 9, 800 y algo. 9 kilos con 800 y algo. Y, este, pues, estoy sudando, ¿no? Está pesada. Y, pues, ya la abrí en el sentido de que ya, este, abrí así, digamos así. Y, pues, vamos a estar sacando las cosas. Y ustedes verán, pues, qué cosas lituanas, o no todas, tal vez las cosas serán lituanas, pero, bueno, qué cosas lituanas y no lituanas vienen en esta caja, por si ustedes van a Lituania y, pues, este, pues, quieren buscar algo, algo de lo que vean, digamos, aquí. Bueno, lo primero que veo que sí mi mamá me comentó que, este, dice, es que la caja no viene llena, o sea, hasta arriba, digamos así. Y no quiero que las cosas que se estén como moviendo mucho, porque, bueno, sabemos cómo tratan, este, los paquetes, cómo tratan las maletas, digamos así. Entonces, este, dice, les voy a comprar unas toallas, porque no se me ocurre que otra cosa. Así que, bueno, es lo que estoy encontrando, una toalla verde de esas gruesas, digamos así. Grandes. Y una toallita de estas delgaditas, como de cocina, por así decirlo. Este, o, bueno, para lo que uno quiera, ¿verdad? Y esta, como pueden ver, es azulita y es lo primero que estaba arriba. Ah, pues, miren, encontré otra. Es que no la vi sin lentes, no veo. Pero, bueno, otra toalla igual como la verde, creo que es igualita, pero esta vez esta es gris o plateada, como quieran llamarlo. Están bien suavecitas, bien grasecitas, me gustan mucho. Y, bueno, ahora estoy sacando dulces. De hecho, este, es el olor que me llegó al abrir la caja. Así que, bueno, pues, les voy a enseñar, perdonen el ruido, pero, bueno, todo viene en bolsitas. Mi mamá siempre trata de los dulces, especialmente meterlos en bolsitas por si hace calor y se derriten. Así que, bueno, para que no se ensucien otras cosas que vienen, digamos así. Y, bueno, aquí nos mandó estos dulcecitos. Espero que se puedan ver. Se llaman migle. Son unos de mis favoritos, son dulces lituanos, como les dije al inicio. Es como un video entre cosas lituanas y no lituanas. Bueno, estos dulces son lituanos o, bueno, se venden en Lituania para, por si quieren, probarlos. Estos que se llaman nuts. No estoy segura si estos, este, o sea, los hace una marca lituana o no. Creo que sí, pero no estoy segura. Pero veo que les cambiaron el papelito, lo actualizaron un poquito en la envoltura. Luego, estos que se llaman Fortuna, sí son de una marca lituana. Estos les gustan, le gustan a mi esposa, a mí también, pero a él le gustan mucho esos chocolates. A mi hija, cualquier chocolate, básicamente, con que sea dulce. Estos yo diría que sí son mis favoritos, tal vez. Estos, este, se llaman Vilnius. Si me siguen desde hace un tiempo, ya los habrán visto en otros videos de cajas, digamos así. Estaría abriendo cajas. Este, porque, bueno, cada que puede o cada que manda un paquete, mi mamá me los compra un poquito, aunque sea, porque son carísimos. Realmente, estos, o sea, cualquier dulce casi que es caro. Pero estos se pasan, la verdad, con el precio y mi mamá los compra, es con descuento cuando lo hay. Y, por último, bueno, de las bolsas que tengo aquí, nos mando estos. También, básicamente, siempre nos los mandan. Estos son como de tres diferentes sabores. Por ejemplo, este, estos verdecitos vienen con avellanas y otros dos como con licor, por así decirlo. También, delicioso. Bueno, todo, como les digo, este, viene casi como, bueno, todo, ¿no? Todo, tal vez, pero las cosas que estoy viendo vienen en bolsitas. Esta es de Pepco. Es una tienda que se puede, o sea, existe en Lituania. Creo que es polaca, no estoy segura. Pero es más o menos nueva la tienda, o sea, relativamente nueva. Tendrá un par de años o así. Y, pues, miren, para mi hija le compró este Crunch, esta liguita que dice Barbie, porque sacaron como una colección de Barbie por la película y todo. Y esta rosita, miren, tiene un, un como dije, por así decirlo, que dice Barbie. Y aquí en esta etiqueta también dice Barbie. Esto lo compró, creo que, en esa tienda. Bueno, sí, en esa tienda. Y también le compró, esta es una pijama bastante grande, pero bueno, para un futuro, digamos así, también de la misma colección de Barbie, Barbie Girl. Estoy viéndome en el espejo. Esta es la parte de abajo y la parte de arriba es esta para una niña más grande. Creo que no había, de hecho, tallas más chiquitas, por eso, por eso mi mamá compró esta talla que no sé ni qué talla es. Es, bueno, es, este, 146, 152 centímetros. Bueno, sería como para un adulto aquí en México, pero bueno, como mi hija sí es bastante alta. Yo creo que dentro de un par de añitos sí le va a quedar. Luego, otra bolsita viene de Batucalnas, pero Batucalnas es una tienda de zapatos, digamos así, pero bueno, no hay zapatos aquí. Bueno, no estaban, no hay ningún zapato adentro de esta bolsa. Le manda este pantaloncito a mi hija azul oscurito con esas estrellas. Esta, no sé de qué tienda esta prenda será, digamos así. Y también este como suetercito con unicornio que dice Charming and Enchanted. Miren así bonito el color rosita, así oscurito, digamos así, se me hace muy, muy bonito para cuando hace, este, pues frío, digamos así. Y esta playerita de Bart Simpson, no sé, digo, no sabría decirles si es de la misma tienda, bueno, qué tienda para empezar, pero este, no sé si sea de la misma, ya no recuerdo, pero este, bueno. Bien, otra prenda para mi hija, otra bolsita que viene aquí, esta no tiene letras ni nada. Vamos a ver qué, vino una prenda aquí, voy a ver qué es, porque tampoco recuerdo. Ah, bueno, es un pantalón que ella, este, me compró así como para estar en la casa. A mí me gustan así, este, ligeritos cuando hace calor, obviamente, pero así que no me, este, estén, digamos que estorbando, molestando mucho, este, apretando, por así decirlo. Entonces, este, esa para mí. Y en este pantalón estaba envuelto un pedido mío que yo hice a una marca que no hace envíos a México. Y, este, pues, como que dudo que algún día lo hará, digamos así, pero vienen dos paletas de sombras. Si me siguen desde antes, saben que yo, mi canal lo empecé, este, a, o lo hice primero para hacer maquillajes. Ya luego cambié de rumbo y empecé a hablar sobre Lituania. Pero, este, casi siempre o la mayoría de los videos me ven con diferentes maquillajes. Es porque, pues, es mi pasión, por así decirlo. Y, bueno, pues, las paletas son de la marca Cosmic Brushes. Es una marca, este, de Reino Unido. Y, bueno, estas son dos paletas que yo quise tener. Bueno, quería tener esta, pero luego salió esta con alguna otra, me parece. Y, bueno, aproveché para comprar estas dos. La Delicious Delights. Esta salió, no sé, en verano, tal vez. Y esta antes, la que se llama Muse. Y, este, pues, obviamente las estaré usando. Voy sacando poco a poco las cosas y, este, y viendo que hay. Bueno, este, también otra toallita parecida a la azul. Nomás, tal vez, no tan alarga, pero la tela se parece. Pareciera que es lino, pero no estoy segura. Y esta, como pueden ver, es roja. Y en esta, este, en esta toalla estaban envueltos estos chocolates en forma de mi país. Lituania se tiene como ese contorno, como si fuera mapa de Lituania, junto con las regiones etnográficas de Lituania. De hecho, es el primer video que yo les subí sobre mi país, digamos así. Ya cuando yo empecé a hacer videos sobre mi país, hace ya tres, cuatro años cuando fue. Este, entonces, por si gustan pasar. Y estos chocolates nos los trajimos también el año pasado cuando regresamos de Lituania, pero fue para regalar. Y nunca los probé, nunca los abrí, por así decirlo. Así que no, no tengo ni idea, este, ni sobre el sabor, ni cómo se ven físicamente. Pero bueno, uno sí que será para nosotros, creo. Espero. Una bolsita de medicamentos. Ustedes dirán que en México no hay, la verdad es que sí hace falta de repente medicamentos, vacunas y otras cosas. Pero bueno, son medicamentos que yo tomo para la tiroides y siempre los ven en este tipo de videos. Sí se consiguen en México, pero, este, al menos la última vez que yo los compré, este, venía menos cantidad y eran más caros. Y yo tengo que tomarlos todo el tiempo, ¿no? Es como que un mes o tres meses o cosas así. Y luego también nos mandó, bueno, a mí me mandó eneldo y pepino para sembrar. A ver, yo tengo muy mala suerte con toda, cualquier planta, menos la cebollita, sí, sí ha crecido y dado frutos. Vamos a ver, ¿no? Este, qué tal nos va. Y también, ¿qué es eso? Ah, bueno, esto es como unas pegatinas que, algo me comentó mi mamá, pero yo no recuerdo de dónde o cómo, o sea, de dónde salieron estas pegatinitas. Y miren qué hermosos imanes nos compró mi mamá. Este me encanta, como en forma de lituania para hacer así las fotos, digamos así, este, de, ¿cómo se llama? De videos y otro con la, este, con el castillo de Guedemenas que está en Vilnius. Esto es la catedral, también está en Vilnius. Están, o sea, estos dos objetos, digamos que, cerca uno del otro. Veamos qué otra curiosidad envió mi mamá. Miren, envió estas bolsitas para ropa, prendas, digamos que, delicadas. Antes no, no se conseguían en México. Yo, hace unos años no, o sea, cuando quise buscar y busqué, no encontré. Y ahora, al menos en internet, sí he visto estas bolsitas y, pues, supongo que son más, o sea, es más fácil conseguirlas. Y también nos mandó una banderita de mi país también para las fotos de videos, o bueno, alguna otra ocasión, obviamente. Se la pedí, yo, se me ocurrió, digamos que un día dije, oye, pues no tenemos una banderita como así, digamos así. En México, pues, este, en septiembre, por ejemplo, o antes de septiembre, puedes conseguir así en las calles las banderitas. Y, este, en Lituania, pues, solamente en lugares como turísticos, digamos así. Así que, bueno, nos compró esta banderita. Veamos qué es lo que sigue. Otra bolsita, y creo que es otro pantalón para mí, algo adentro de él. Ahorita vamos a ver. Sí, es otro pantalón de estos para estar en casa, azul oscuro, así como con flores. Digo, bueno, si alguien sale a la calle, pues, está bien, ¿no? Y también le mandó unas cosas que yo se las había encargado una amiga mía cuando ella fue a la playa en invierno. Fíjense, básicamente hace un año fue a, casi que hace un año fue a la playa y, pues, apenas estábamos recibiendo las cosas. Pero, bueno, ella, yo le encargué dos pulseritas de ámbar porque, pues, mi esposo, le comenté a mi esposo que mi amiga estaba en la playa. Y ahí es donde más, tal vez, venden, pues, joyería de ambas, digamos así. Entonces, este, se las encargué y, pues, bueno, mi mamá nos las envió. Y luego también estos aretitos que vienen, diría que directamente de Hawái, pero, bueno, no vienen directamente de Hawái. Sí y no, ¿no? Porque, este, estos aretitos yo los compré a la escritora lituana que vive en Hawái, en una, o Hawái, como dicen ellos, o sea, correctamente. Entonces, este, ella hizo como algo así como una, bueno, no rifa, pero algo así. O sea, ella compró varias cosas, este, bueno, o le regalaron. Ella pidió que se las regalaran si se podía y ella luego hizo como una rifa, entre comillas, que, este, puso diferentes cosas, no solamente como joyería, digamos así, café, había, no me acuerdo qué otra cosa, algo de comida. Y, entonces, este, y quien pagaba más, o sea, ponía el precio más alto, ganaba, se ganaba, digamos así, ese, ese producto, por así decirlo. Y, pues, tenías que pagar, obviamente, o sea, por decir, si pusiste 20 euros, pues, y tú fuiste quien, o sea, quien ganó, pues, tenías que depositarle los 20 euros. Y, todo el dinero que ella recodó, digamos así, con esa venta, ella lo, este, lo donó a Ucrania, por así decirlo, o, bueno, por lo de la guerra en Ucrania, que en aquel momento era solamente guerra en Ucrania. Y, este, y, pues, a mí me gustaron, habían gustado otros que eran iguales, nomás que cambiaba un poquito el color, pero, pues, alguien, sí, estaba dispuesta a pagar mucho más de lo que yo. Entonces, bueno, yo me compré, digamos que estos aretitos, y yo, no sé, tengo ese sueño de ir a Hawái algún día, no sé si se me cumpla, digamos así, aquí, de hecho, dice, elegantly made in Hawái. Y, entonces, este, pues, era bueno, tendré un pedacito de Hawái en mi casa. Otra bolsita roja, esta vez tendremos muchas bolsas. Y en esta bolsa viene este gatito que se lo pidió, por así decirlo, a mi hija, a mi mamá, porque es uno de los personajes de los libros que le gustan, libros lituanos, este, a mi, a mi hija, el personaje, o los libros, digamos, el personaje, pues, como protagonista, digamos así, es Kake Make, es una niña. Y, bueno, en, hay un libro dedicado al gato, digamos así, y, este, y mi mamá se lo compró, así, en pocas palabras, no fue así como que directamente se lo compró, pero algo así, y, este, y siento que estas igual y venían junto con esto. Pero, bueno, este, aquí dice Kake Make, y, pues, mi mamá le preguntó si quería el gato, si quería, no sé qué otro peluche había, y, pues, mi hija dijo que el gatito. Que, de hecho, se llama piratas, o, bueno, pirata en español. Bueno, hablando del mismo personaje, aquí vienen, este, bueno, viene el personaje, este, perdónen, vienen unas calcetas justo con la niña, con la protagonista de varios libros, son muchísimos, realmente, libros. Entonces, mi mamá se los compró, otro, este, otro personaje de los libros es este enanito, que es el enanito del desorden, si lo traducimos aquí, así. Bueno, de nuevo, de, este, la niña, digamos así. Y, bueno, estas calcetas son mías, mi mamá las encontró, yo recuerdo haberlas comprado hace muchísimo tiempo, porque se me hicieron muy curiosas, así, es como si fueran guantes, pero para los pies, así que, bueno, mi mamá dijo, te, te los envíe, a ver si te, si le gustan a tu hija, y a ver si los quiere usar. Vamos a ver qué viene envuelto, qué es lo que viene envuelto en esta toalla, o sea, tendremos muchas toallas. Ay, espero no romper nada, a ver. Bueno, primero, la toalla, así, color, pues, moradito, este, vino, no sé, más o menos, este, está muy bonito, la verdad es que el color. Y miren, de nuevo, la niña de los libros con su perrito, que es otro, digamos que personaje, se llama Chucha, el perrito. Y vamos a ver, bueno, aquí está nomás esto, pensé que igual, y luego mi mamá también mete cosas en las atazas, bueno, si manda atazas o algo así. Pero no, esta vez nomás es así, pero miren qué bonita taza, mija, no la va a soltar de lo más seguro. Ya estamos por terminar, pero este video sí va a ser alarguito, así que, bueno, si no tienen tiempo, no pasa nada, este, lo pueden ver por partes así. Luego yo hago también con videos de media hora, de una hora, así yo no puedo verlos en el momento que muchas veces veo cosas, este, mientras estoy cocinando o haciendo otra cosa, digamos así. Bueno, aquí una bolsita con pinturas para los huevitos de Pascua, es una tradición para los lituanos, muy lituana, por así, por así decirlo. No sé si en otros países se pintan, pero bueno, en Lituanía es algo muy importante. Otra bolsita de Pepco, pero bueno, vamos a ver qué es lo que viene aquí y ya creo que sé qué es lo que viene adentro. Bueno, para empezar, un vestidito, que esto creo que es pijama, pero yo lo veo así y creo que lo puede usar mi hija, o sea, para salir a la calle. No le veo así como que cereales de pijama, pero creo que cuando yo lo vi en internet decía pijama con Barbie, como pueden ver. Bueno, un poquito de ropa interior también para mi hija, de la colección de Barbie. Y bueno, aquí viene otro, otro, bueno, un cuadrito, otro, digo que otro porque pues la vez pasada también nos envió dos, creo, de la Virgen que está ahí en la capital, en la Puerta de la Aurora, es la Virgen Misericordia, digamos así, o la Virgen de la Puerta de la Aurora, como la conocemos y esta se la quiero regalar a su maestra de mi hija, la maestra de este año obviamente, y este igual y junto con este chocolatito para que lo pruebe como un detallito. Y bueno, vamos a terminar con libros este video. Ya saben, yo también aprovecho, abuso tal vez, de repente siento yo, mi mamá no me dice nada, pero digo, tengo que aprovechar este y comprar libros porque pues aquí no los puedo conseguir. Obviamente libros lituanos, bueno, este es uno de los recientes libros de la escritora lituana Weiberichsteite que vive justo en Hawaii, la de los aretes, por así decirlo. Y no es que sea libro nuevo, sino que una nueva edición o no sé, como relanzamiento, digamos, del libro, porque este libro creo que fue el primero de los primeros que ella sacó hace como 10 años y por lo mismo, por el aniversario de hace 10 años, pues lanzaron este libro y este, yo lo compré, se lo envié a mi mamá, digamos así, y le dije, pues tú léelo. Antes, hace como 20 años ella tenía ese sueño de visitar ese país, o sea, la India, pero bueno, ahora dice que ya, ya, este, pues ya no quiere hacerlo, pero dije, pues léelo igual y se te haga como, como interesante, digamos así, porque ese libro trata de su viaje por, por la India, por así decirlo. Y luego, pues libritos para mi hija, no veo, creo que sí, puros libritos para mi hija, los que yo he pedido. Miren, el personaje del que hemos hablado ya, yo les acabo de mencionar, mostrar la taza y los calcetines y todo eso. Un nuevo libro que se llama Magishka Kelone, o sea, un viaje mágico. Luego, este, a mi mamá le compró, este, en septiembre o antes de septiembre, siempre sacan cosas así como útiles, así como en México, pues le compró tres cuadernitos. Así es como vienen los cuadernos en Lituania, digo, no me refiero a la portada, pero así es como son los cuadernos, al menos, este, algunos, por así decirlo, al menos los niños pequeños usan este tipo de cuadernos, pero yo recuerdo que creo que hasta en el décimo grado también usaba este tipo de cuadernos. Entonces, bueno, vienen así con cuadritos chiquitos. Creo que los de los niños pequeños, o sea, de primaria, los cuadritos son más grandes, pero este, pero digamos, para enseñarles, ¿no? Y este es de matemáticas, viene la tabla de multiplicación. Y este, miren, cuadritos más grandes, justo, no estoy mintiendo, entonces este sí es como para primaria. Este podría ser ya para tal vez quinto grado, que en Lituania ya no es primaria, o sexto grado, por ejemplo, y otro cuadernito también de cuadritos chiquitos con la tabla de multiplicación. Este viene simplemente con números del cero hasta nueve. Y bueno, los últimos libros, también para mi hija, para leer algo nuevo, que luego ella, no sé, sus hijos de ustedes, pero nosotras sí leemos básicamente cada noche antes de dormir. De repente, si estoy muy cansada, digamos así, ya le digo, sabes que estoy muy cansada, me duelen los ojos, ya no se lo leo, este, pero normalmente yo leo todas las noches, sea, no, un cuento o dos, si ella quiere. Y este, de repente me pide también que la lea en español, porque su papá no siempre puede, pero bueno, yo, yo obviamente aquí soy la única representante del idioma Lituano, y a mí me importa, pues, que, que conozca, digamos, que esa parte y sepa esta parte, pero pues miren, siento que estos son más grandes, o bueno, ya estoy a lo mejor alucinando. Pues otros dos libros, este, de hecho, ya lo leyó con su maestra de Lituano, en sus clases de, en línea, se llama Bacinetisib, sería como una injusticia muy grande, y este es Pavoktas Leikas, que sería como el tiempo robado, y estos libros se los he comprado yo en, con descuentos en línea, y, ah, bueno, bueno, ahorita les enseño qué es esto, y también este libro, que es como una, bueno, no como, es una enciclopedia, aquí, dice, es, dice, quiero saber sobre mí, o sea, sobre mí misma, sobre mí, y sobre el mundo, y se me hizo, ella tiene otro libro parecido, pero es sobre Lituano, o sea, el formato es parecido, pero, este, estuve leyendo, viendo, y se me hizo bonito el libro, porque, este, te cuenta como diferentes cositas, por ejemplo, qué es el arte, ¿no?, este, qué hay dentro de la tierra, qué animales, pues, la gente tiene, digamos, este, en sus casas, digamos, así, o en sus haciendas, por así decirlo, qué animales hay más, o existen más, digamos, en esta tierra, luego, como medios de transporte, cómo podemos viajar, qué es la música, por ejemplo, este, luego, qué hacer para estar sano, saludable, dice, ah, qué es lo que me, o sea, hace, me hace diferente de los demás, por ejemplo, luego, dice, cómo funciona mi cuerpo, entonces, no sé, se me hace muy bonito el libro, es muy buena, muy buena manera de hablar sobre diferentes cosas, digamos, que con los niños, de cierta edad, obviamente, son libros como para niños pequeños, digamos, o si no, para uno de 12 años, y, bueno, en ese libro encontré esto, que son como si fueran obleas, por así decirlo, como pueden ver, vienen con María y José, y, bueno, Jesús también, y vienen así, vienen como con dibujitos, no, este, no quiero romper eso, porque está muy delicado esto, pero, pues, esto es parte de nuestra cultura lituana, por eso digo, creo que entre Navidad y Año Nuevo sería bueno subirles este video, porque hoy, de plano, no tengo tiempo ni mañana, pero, este, o sea, editarlo, pero es parte de nuestra cultura, en el sentido de, este, la noche buena, ya les he hablado, como varias cosas, sobre la noche buena y las tradiciones, creo que el año pasado, de hecho, les subí algo relacionado, entonces, este, es lo primero que se come antes de cenar de las demás cosas, digamos así, es como el cuerpo de Jesús, podríamos decirlo así, como lo que se da en la iglesia durante una misa, ¿no? Entonces, algo parecido, por así decirlo, como si fuera pan, no sé, como quieran verlo, como quieran llamarlo, y, pues, sí, pues, eso es todo lo que había en la caja. Y, bueno, ya se me estaba olvidando de tantas cosas que tengo aquí, ya ni los vi, pero, bueno, nos mandó esta cajita, que pobrecitas estas galletas, sufrieron daños de calor, yo veo, porque están, como, se está derritiendo el chocolate, y como azúcar, son galletas que se llaman, bueno, Sousaini galleta, gribuque quiere decir honguitos, o sea, son galletas en forma de hongos, cubiertas de chocolate y de azúcar, por así decirlo, y no es como un postre nacional o algo así, pero sí son muy, como, icónicas, por así decirlo, las pueden encontrar en supermercados y también en todas, yo diría que en cualquier feria, básicamente, al menos más grande, las van a encontrar, y a mí me gustan mucho, mi mamá me preguntó si quería que me las enviara, y digo, aunque sufrieron daño, por así decirlo, daño estético, este no me importa, y también chocolates, pues veo que estos tienen nuevo empaque, se rompieron por dentro, al menos este, pero este, yo no había visto este empaque el año pasado, al menos no lo vi, es de una marca lituana, se llama Pergale, o Victoria, si lo producimos, y este, este es chocolate oscuro con avellana, este es con el mismo, oscuro, pero con frambuesa, para que vean que buscar, digamos, que, o sea, dulces no faltan realmente, pero bueno, que dulces buscar tal vez, este, en lituania, y este es con arandado, también chocolate oscuro, por si les gusta el chocolate oscuro, a mí me encanta, y estos son de otra chocolate, eh, chocolatería, bueno, de otra marca de chocolates, que se llama Karuna, bueno, la marca no se llama así, creo que se llama Kraft Jacobs, o algo así, pero es como una fábrica, una chocolatería lituana, por así decirlo, es al menos para nosotros, y bueno, aquí viene chocolate de leche, chocolate con 65% de cacao, y chocolate con 43% de cacao, es que tenemos bastantes chocolates, pero bueno, hay que esconder los de mi hija, porque si no, se nos acaban en 3 días, y pues nada, hasta aquí este enorme video, y muy emocionante para mí, no sé cuántos de ustedes verán este video, este, a cuántos les dé gana de verlo completo, digamos, si llegaron hasta aquí, muchas gracias, o sea, hasta este momento del video, muchas gracias por su tiempo, obviamente, porque pues no siempre tenemos una media hora, para ver videos, o unos 45 minutos, digamos así, así que se lo agradezco muchísimo, déjenme saber, qué es lo que a ustedes les emocionó más ver, o qué es lo que tal vez, se les hizo más interesante, de todo lo que vieron en este video, digamos así, qué es lo que también, tal vez ya, o sea, conocían esa cosa, tal vez ese dulce, ya lo habían visto al menos, o habían probado, tal vez, si ya han ido a mi país, en Lituania, bueno, todo lo bonito, lo que ustedes gusten compartir conmigo, lo pueden hacer en los comentarios, y nada, si este video, pues les gustó, o se les hizo interesante, por favor, denle me gusta, que digo, no sé cuándo, si es que algún día, mi mamá vuelve a mandarnos algo, no sé, así que por favor, denle me gusta, compártenlo con la gente, que esté buscando información, sobre mi país natal, Lituania, o sobre así cositas, Lituanas, suscríbanse a este, su canal, y nada, se me cuidan muchísimo, y bueno, sí, feliz año nuevo, ya que, ya me decidí, que este video sale, antes del año nuevo, muy bonito, año 2024, ojalá sea, tranquilo, digamos así, en pocas palabras, y pues nada, nos estaremos viendo, obviamente, en el próximo video, el próximo año 2024, bye,